Pasando al tema de seguridad, vamos a este ofrecimiento que yo le quiero que examine y que analice. El acceso a la medicina, bajarle el IVA, una candidata lo está promoviendo. ¿Es esto viable? ¿De qué sirve quitarle el IVA a la medicina si tiene un sobreprecio de 300%? Un sobreprecio. Usted sabe que la medicina en Guatemala es muchísimo más cara que en todos los países de la región, hasta 300%. Y eso lo sabe cualquier guatemalteco que tiene necesidad y que termina viendo qué pariente le envía medicina de algún lugar, de México, de Honduras, de El Salvador, porque en todas partes es más vareta que acá. Y eso se explica exclusivamente por precisamente uno de los grandes mecenas de la candidata que está proponiendo esta medida de quitarle el IVA, que ha hecho gran negocio corrupto manteniendo el monopolio de las medicinas. Nosotros tenemos una propuesta alternativa que es muchísimo más viable. Primero vamos a crear una empresa pública para que compre a nivel internacional en el mercado a los precios reales y justos las medicinas que el guatemalteco necesita y las traiga a Guatemala con un margen básico que permita ir manteniendo activo ese fondo. Y de esa manera los guatemaltecos paguen dos veces menos o tres veces menos el precio de las medicinas actuales. De nada sirve quitarle el IVA a las medicinas si gracias a los pactos corruptos que ella avaló en su momento, ahorita se está pagando 300% más o 200% más de lo que se puede conseguir en el mercado internacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.